Música 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 Que no quiero ver este amor se amasa de dolor Que el corto se hundía y despegue, despegue El destino no nos queda igual Música Música Me acuerdo en el día de hoy Música 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 No importa la distancia Música 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 Y te juro que no sé el final del vuelto Que el destino no nos puede desplazar Y te juro que no sé el final del vuelto Y te juro que no sé el final del vuelto